Hola, ¿qué tal? Soy Elena y hoy te traigo una noticia bomba. ¿Te gustaría ganar dinero extra, tener tu propio negocio, trabajar desde casa y usar productos de calidad? Pues claro que sí, ¿a quién no? Por eso te quiero presentar a Pharmacy, la compañía que lo tiene todo. Pharmacy es una empresa de origen turco que lleva más de 70 años en el mercado de la belleza, el cuidado personal, el hogar y el bienestar. Tiene productos para todos los gustos y necesidades, desde maquillaje, perfumes, cremas, hasta detergentes, vitaminas y suplementos. Y lo mejor de todo es que son productos veganos, ecológicos y libres de crueldad animal. Pero eso no es todo. Con Pharmacy también puedes formar parte de un equipo de emprendedores que te apoyan, te capacitan y te reconocen por tu trabajo. Además, también puedes ganar viajes, premios, bonos por tus ventas y las de todo tu equipo. ¿No es genial? Ah, y eso no es todo. También tienes la gran oportunidad de ser pionero y fundador de la compañía, ya que está aperturando mercados a nivel mundial y ahora le toca a Perú, a Ecuador y Brasil. Si quieres saber más sobre esta oportunidad única, déjame una manito arriba para brindarte mayor información. Así que ya sabes, si quieres cambiar tu vida con Pharmacy, no lo dudes más. Te esperamos.